Veamos las aplicaciones de google earth sala de educación para eso nos vamos a un navegador y ponemos google earth educación y nos llevará a esta página que en teoría está en español pero está escrito en inglés y si ponemos google earth educación vr nos lleva a una página muy parecida pero que está toda en español y la primera página es distinta luego todo esto es lo mismo si os fijáis flora el menú es el mismo bien aquí abajo nos habla de crear historias en earth y time labs y nos permite meter nuestros datos y en esta otra nos habla de las expediciones de hawaii que no funcionan nos habla de los vídeos de youtube tres sesenta que podemos activar el modo tres sesenta si lo estamos viendo con unas gafas de relay virtual o con el las gafas que se hacen de cartón que ahora veremos para poner en un móvil y luego pues historias para la educación luego aquí habla de las expediciones de google en arts and culture y aquí planificación de clases con expediciones. Bien si vamos aquí, vale, explora earth, tenemos las distintas opciones de wire que están ya en google earth incorporada y aquí podemos ir a a ver en earth distintas historias y también nos cuenta cómo hacer tus propias historias en google earth luego tenemos en recursos tenemos recursos para principiantes y gurús luego tenemos inspiración exploración, narración, creación de mapas, todo esto es el uso de google earth en educación que nos puede venir muy bien para trabajar, si volvemos esto fijaos que al ir hacia atrás nos ha ido a la de educación, no yo la que quería volver a la sala de vr, pues la que os he puesto al principio, esta de aquí, vale, y aquí habla de cardboard, expediciones y earth vr, en cardboard nos hablará, voy a darle al botón derecho del ratón y abrirla aquí, nos habla de lo que os he comentado de cómo con un trozo de cartón que te los regalan en muchos sitios se puede conseguir un visor para luego poner en modo tres sesenta los vídeos de youtube o trabajar con apps específicas y poder ver en tres sesenta las aplicaciones, el propio street view, el visor de mapas de google ya incorpora una opción para poderlo ver con un visor de estos y verlo en pseudo tres de, si venimos aquí, fijaos aquí en earth vr, botón derecho, voy a hacer lo mismo, y aquí nos habla, fijaos, veis que esto está para oculus rift y esto es de google earth realidad virtual, para volar, moverte alrededor, etcétera, esto puede tener muchos usos educativos y aquí tienen distintos viajes en tres de para poder ver con un visor de estos y con esto termino este vídeo.